En primer lugar, daros una calidad de bienvenida a este nuevo vídeo y veo que muchísima gente viene a corregirme el precio del MG4 hay muchísimos canales de YouTube que hablan del mismo precio pero a mí parece que todo el mundo viene a decirme que me he equivocado en el precio bien, deciros que los precios que veis en España son solo exclusivos para España en otros países es un poquitín más caro el coche pero sí, voy a hacer un vídeo en el que vamos a hablar de todos los modelos que tiene este modelo y cuáles son sus precios no vamos a hablar de sus características ni de nada por el estilo simplemente el precio máximo y el precio mínimo que vas a poder obtener este coche porque sí, vamos a hablar de todos los precios para que todas las personas que vengáis aquí podáis ver que he mirado los precios en la misma página web que lo miráis vosotros y que como digo, son precios de venta recomendados para los fabricantes seguramente se haces la compra online o va a seguir así pero como digo, los precios de entradas quizás no sean lo mismo que haya dentro de un mes o dentro de una semana o dentro de dos semanas pueden cambiar los precios según vaya cambiando el mercado vamos a la página web como veis estamos ya en la página web de MG y tenemos el MG4 y vamos a coger el color naranjita que estaba puesto en todos los sitios a mí me gusta más casi el azul, pero el naranjita que es el que hemos visto en todos los sitios edición estándar, bla 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 y como veis aquí pone algo que me gusta mucho que es el precio el precio de este coche, que es el que todo el mundo habla, el naranjita, vale 30.140 euros y va incluido luego si vas a pago al contado, si se paga sin mano plan Bob es 3, el mínimo, te sale a 25.840 euros si haces un achatarramiento, o sea, entregas un coche para achatarrar que lo podría seguir utilizando lo más seguro pero si ya está para achatarrar no sé cuánta gente hay en España que tiene un coche para mandar a achatarrar pero bueno, independientemente de esto ya quitamos los 2.500 euros del plan Moves y nos queda entre 23.140 y después hay una pequeña campaña que no sabemos el tiempo que estará disponible por parte de MG que nos descuentan otros 2.210 euros y nos quedaría el cochecito en 21.930 incluido IVA si vamos al color blanco, nos sale por 21.280 si vamos al negro, 21.930 si vamos al rojo, 21.930 al gris, 21.930 al azul, 21.930 al naranja, ya lo hemos visto antes y el grey Andes 21.930 es decir, este coche está a partir lo puedes conseguir por 21.280 pero la mayoría de la gente yo pienso que lo va a conseguir por 23.780 por el plan Moves no todo el mundo va a tener un coche para achatarrar y la campaña de todos los eléctricos bien vamos ahora al segundo modelo modelo Comfort que como veis pues es un poquitín más caro 33.490 euros y si lo pagas al contado puedes quitar el plan Moves te quedaría por 28.990 y la campaña de MG eléctricos 27.780 además si tienes un coche para achatarrar te quedaría por 25.280 pero si coges otro colorcito por ejemplo naranja 25.930 28.430 1.210 y 4.500 el plan Moves me imagino que lo puede utilizar todo el mundo y el MG eléctricos también el achatarramiento yo no lo contemplaría porque no creo que todo el mundo tenga un coche para achatarrar lo venderá por segunda mano o lo que sea, no sé si tienes un coche tan, tan, tan viejo no sé es que no te hace falta coche Luxury en la versión Luxury tenemos interior en gris o interior en negro creo que en todos no solamente en Luxury puedes cambiarlo a Grey que es más bonito o parece más bonito y si coges este pues tendrías que cogerte el color te cambia te cambia o es siempre naranja bien vamos al blanquito que es el más baratito y nos saldría con un máximo de 36.140 esto lo podemos poner que es una campaña que tienen ahora porque es el lanzamiento del coche y el blanmoves y el achatarramiento nos quedaría en 27.930 euros si quitamos el gris nos queda en 27.980 y cualquier otro color nos quedaría en 27.930 y si coges el interior en gris pues te queda en 28.580 28.580 es un precio bastante competitivo bastante bueno lo que pasa es que aquí bueno no vemos la verdad es que muchas vamos a comparar comparar modelos aquí nos deja nos deja cambiar y vamos a coger el Luxury bien no hay más de alguna manera esta página web está un poquito rara cargador de abogados 6.6 kW 11 kW carga rápida hasta 3 no pone hasta cuánta velocidad 16 17 4 altavoces 6 altavoces pilot con cámara pilot con cámara radar de ondas milimétricas 1 este tiene 3 cámara trasera este no tiene este tiene 4 4 sensor parking con radar sensor parking con radar conectividad CMG Smart Lite Lite y conectividad Smart es decir mi punto de vista este coche no lo yo no se lo consejería a nadie vamos al confort y como veis aquí ya tenemos pues cosas bastante iguales más no se no se desde mi punto de vista el MG Comfort y el Luxury son los que más o menos me parecen una buena opción en el caso del standard como podéis ver aquí en la carga a 6,6 kilovatios un poquito yo que sé lenta no bueno no sé radar de ondas milimétricas este tiene 3 este tiene 1 cámara trasera no tiene ninguna este coche para ser un eléctrico es algo raro sensor de parking de radar 4 luego la conectividad MG y Smart este tiene un Lite o sea funciones limitadas este tiene pues todo y en el caso del del Comfort la verdad es que es parecido un poquito mejor la autonomía más kilómetros la velocidad máxima en ambos coches es la misma la carga a 11 kilovatios igual que en el MG Luxury el maletero mayor en el caso del Comfort las sentas iguales material de los asentos como sabéis este se puede elegir el interior en gris en este solo negro altavoces 4 igual que en el standard 6 en el caso del Luxury techo panorámico no tienen pero bueno creo que tenían pero no estoy seguro el MG Pilot con cámara una cámara MG Pilot con cámara un radar de ondas milimétricas este tenía 3 sigue sin tener cámara trasera sensor de parking con radar sensor de parking con radar conectividad lite o sea también por así decirlo limitada no sé yo pienso que hoy en día los coches sin cámara trasera no deberían existir es lo único que le pido a un coche que tenga cámara trasera justamente es lo que me falta en este coche por eso el precio más barato para mi punto de vista del MG Luxury porque con la gente cuando ve mis vídeos no entiende a lo que yo me refiero claro es normal yo me refiero a que este coche el único que para mi merece la pena es este es el MG 4 el color me da igual el Luxury con el interior gris no lo voy a comprar contado si lo comprara y naturalmente con estos dos quitados incluso me saldría más caro 30.430 si quitamos esto 29.780 si ponemos el achatarramiento que yo en mi caso por ejemplo no tendría pues me queda 27.280 incluso más caro de lo que yo decía en mis otros vídeos bueno y este es el vídeo que voy a hacer hoy enseñándonos un poquito los precios pienso que a mí una cosa que me pone un poquito nervioso es que ponga al contado no sé si toda la gente que se compra un MG4 lo puede pagar al contado la verdad es que pensé que si este coche va dirigido para la gente necesitada o para la gente que no se puede meter un coche nuevo y para mi punto de vista 20.000 euros no es 21.000 euros 290 no es un precio adquisible como vehículo de día a día no sé es como una contradicción todo el tiempo pero nada más hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado el vídeo nos vemos aquí en Castor TQB y bueno ya sé que los precios en los vídeos anteriores no estaban bien pero es que aquí los hemos visto en la página web nos vemos en la página web